El famoso Café Versalles en Miami es un lugar que se ha convertido en ícono para el exilio cubano, donde los políticos vienen a buscar el voto y los turistas a probar comida típica criolla. Pero ahora por un motivo especial, el Versalles está ofreciendo un cafecito cubano gratis a sus clientes. Roxana Romero explica el porqué. El icónico restaurante del exilio cubano en Miami Café Versalles celebró hoy sus 20.000 seguidores en Facebook con una taza gratis de su famoso espresso. Si uno le hace like a la página de Facebook de Versalles, te dan un cafecito gratis. ¿Y qué tal el café de aquí? El café de aquí es el mejor de Miami. Parece ser que Raph no es el único que se enteró de la promoción de Versalles, ya que otras personas, en su mayoría cubanos, acudieron a la famosa ventanita para poder reclamar su energizante del mediodía. Un cafecito frío no viene mal. La lluvia de hoy no detuvo que decenas de amantes del café cubano hicieran cola frente a este emblemático negocio. Para algunos de estos fieles clientes, Café Versalles forma parte de su vida diaria. Los regalen, no los regalen, yo vengo aquí todos los días. Desde que abrió sus puertas en 1971, Café Versalles sirve platos típicos criollos al exilio cubano y los millones de turistas que buscan sumergerse en la cultura de la mayor de las Antillas. Ubicado a lo largo de la famosa calle 8, el restaurante se ha convertido en una plaza mayor para la comunidad exiliada en Miami. ¿A cuántos cubanos ustedes le despachan todos los días? Uy no, esa cuenta no la tenemos, la hemos perdido. Sea gratis o no, el cafecito de Versalles continúa siendo el antojito favorito de un sinnúmero de cubanos exiliados aquí en Miami y la ventanita de Versalles, el lugar preferido donde tomárselo. Desde la pequeña Habana en Miami, Roxana Romero, Martín Noticias.